¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Sara, esta es Renata, es con mucho cariño de parte de tus papitos. Hoy, 21 de enero, al son de Marachi juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 Hay alguien que nos quiere siempre, hay alguien que nos cuida fuerte. Ay, 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 qué bonita es esta vida, que aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. SChat Vas a escuchar en la voz una guitarra, la temporada que la me dio que sé, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de este hermoso amanecer, sé. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la risa Pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida Que aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Sobre alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Que aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila Ay, 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 qué bonita es esta vida Que aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila Delicioso abrazo para ustedes que se escuchan Seguimos con bonitas canciones Pero antes hay alguien que me regale las palabritas de la cumpleañera Pronto a la mamita Bueno, pues primero que todo Quería agradecerle a todos por estar aquí Para mi hija es una fecha demasiado especial y eso lo hice con mucho, mucho, mucho cariño Que lo recuerdes que en medio de todo pues es con mucho, mucho amor y con mucho sacrificio Te amo mucho y espero que cumplas unos 15 días demasiado maravillosos y que esta nueva etapa que vas a vivir Sea de una manera inteligente, de una manera muy sabia, contando con tu mamá siempre Muchas gracias a todos ¿Alguien más que me le quiera grabar unas palabritas? Claro ¿Quién más? Yo, yo Después Bueno, seguimos con bonitas canciones para ti con mucho cariño y parte de tu familia Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya 15 años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que no es conmigo Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no me nací Como si jamás te marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y ese fuerte aplauso para la Sara que se escuche Esa canción está mucho cariño y parte de tu familia Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui en la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Tus piernecitas frágiles Bateando en la oscuridad Y mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto estar En la cima del mundo Yo te esperaba Yo te esperaba Y lo que no te fijas Del mar de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerto de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y te miraba en el espejo Mientras Ya te amaba Claro que sí Con mucho cariño para ti Ese fuerte aplauso para ella Continuamos las canciones bonitas Esto que nos han pedido Que dice Recuerda Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A su lado yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi alma oye llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Recuérdame Aunque tenga que mirar Recuérdame Si mi alma oye llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos te estés Recuérdame Ese bonito aplauso para ustedes Va bien Sí señor Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña En este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con esto Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Celebremos, señores, tu gozo, el secreto será bendecuoso Pero santo se encuentra gustoso y tranquilo su fiel el corazón Hoy me vende feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu verte Rodremos un laurel en tu frente, con el oro y las perlas del mar Dile como anda con esas querritas Cha 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 Y el tiradito del lunes, saco su tiradito del tapas, el que te digo ¡Hey! Zarina puede ser, Liz, ¿qué es el que dice? ¡Hey! Zarina 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 Es el nombre que yo llevo Que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan Bueno, necesitamos, a ver, una, dos, tres, cuatro Sí, las cuatro chicas, por favor Y Sarita, vas a escoger también un mariachi que tú quieras Uno, dos, tres, cuatro y cinco, porque tú quieras bailar Tú eliges, todos bailamos igual de mal No entiendo, ¿con quién quieres bailar? ¿Quién de los cinco? Tú escoges, míralos bien Cada uno, ¿con qué quisieras? El que tú quieras ¿A la sala? Claro, cualquiera ¿Cuál? ¿Quién nosotros escojamos? Vengan a verla conmigo Y las cuatro chicas se acomodan detrás de un mariachi, por favor Lo que ustedes quieran Tú también, por favor, eso Detrás de un mariachi, detrás de un mariachi, detrás de un mariachi, por favor ¿Ustedes no están bien? Claro, sigan Detrás de un mariachi, por favor, rápidamente Eso Y lo van a agarrar de la cintura No, 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 vamos a hacer tres así Eso Eso Esto que dice Esquerdares, happy Ya, 1,2,1,2,3,4 Si brindió la fiesta esta noche va a beber y tenga la buena cena Porque voy a dar cerucho, cerucho, cerucho Y esta noche no cerucho, cerucho, cerucho Porque soy quien la clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Los chicos vamos a dar un frente Mirando mariachi Todos mirando mariachi, por favor Eso que dice, un, dos, tres Y el baile al perro, quiero bailar helao Quiero bailar bajao Quiero bailar bugao, 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 bugao Y el baile al perro, quiero bailar helao Quiero bailar bajao Quiero bailar bugao, 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 bugao Y en mis días y mis noches Yo me duermo y me despierto Y mis sueños se contempló Y te digo Hey, hey Uh, hey Y en mis días y mis noches Yo me duermo y me despierto, mis sueños se contemplan Y te digo, jeje, uuuh, terminamos con esto que dice ¡Hey! ¡Sanita! El aplauso fuerte para ustedes Y un detalle en especial para ti de parte de Mariachi Y de tu familia para que sigas cumpliendo muchos años más Ya para terminar, tenemos la última canción, la canción de la llapita Una canción que quieras escuchar, para rodear, disfrutar, cantar, sanguñar, salzarnos, sí señor No la vayas tuteando ¿Qué te gustaría escuchar? Soltero, feliz, water, remix Soltero, feliz, vamos feliz ¡No! A alguien tampoco le gusta que me vengas en la rata Yo quiero esa palpita así ¡Eso! ¡Ay mi amor! Eso, eso, eso El momento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van contigo Contigo tu cifre de nuestra excepción Y no te enclave, y no te enclave Que yo no quiero compromiso, yo estoy una vez de paso Y me paso, ahí me la paso Y disfrutando de la vida, bien vivida Solo vamos a jugar despedidas de vivir porque yo no doy más Y que levante la mano al soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que lleva a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regañan, al que no le revisan el celular El que toma un whiskyto, el que pongo un poquito Y que me va a tener la mano, el soltero feliz Y hoy ganes a los solteros El aplauso es para ustedes familia Y de esta manera se desfizó Mariachi No olviden seguirnos en todas las redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase Dios les bendiga, hasta la próxima oportunidad Chao, chao Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Vamos a bailar Mari Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Gracias!